Son unos trayectos formativos que pertenecen a la FAP, la Formación Artística Vocacional, que está dentro de la propuesta del Instituto de Formación Docente Artístico 814. Los elencos tienen como interesante una continuación de la formación de la gente que está dentro de la FAP y también está abierto a la comunidad. Cualquiera puede participar. Sí hay ciertas pautas para poder participar porque tienes que tener ciertos conocimientos básicos. Lo interesante que hacemos los elencos, por un lado, es ir a las escuelas públicas para mostrar esta oferta educativa que tenemos y también para invitarles a que formen parte, siendo que es una escuela pública, gratuita y libre, que es súper interesante y algo que todavía tenemos y que creo que hay que seguir defendiendo y valorando. Y también lo que hacemos son estas salidas, como las que va a haber el viernes, que es abierto a toda la comunidad, no solamente en escuelas. En este caso articulamos conjuntamente con el Instituto de Bolsón. Vamos a estar en el auditorio a partir de las 20 horas y aquí se presentan tres elencos. Uno es la banda de rock, que tiene como docente a Leo Ramoni. Después está percusión, que está con Marcela Favasa y Lucas Sánchez. Y después tenemos a la banda de vientos, que está con Maxi Hiderbrandt y Alejandro Bouso. Y tengo el honor de ser una de las saxofonistas. Aparte de coordinadora, el placer de poder tocar junto con la banda. Ceci, queremos contar que Copetel TV va a estar haciendo la transmisión en vivo mañana viernes. Sí, exactamente. La verdad que también nos da mucha alegría porque, más allá de la gente que pueda participar y estar en el auditorio, que nos encantaría que se llene, es poder que llegue a todas las familias y que realmente conozcan esta propuesta y que está abierta la comunidad para participar. Y que dependemos muchas veces de que la gente llene esas currículas para nosotros poder defender esta educación pública. Mañana, ¿a qué hora comienzan en el Instituto? A las 20 horas. Bien. Por eso va a ser en el momento de la edición del noticiero. Mañana no vamos a tener noticiero con un informativo, sino que directamente va a salir el concierto. Sí, por suerte sí. Y calculamos que va a ser hasta las 22. Tenemos varias... se van presentando por elencos y tenemos también ahí una fusión con percusión y banda de vientos que vamos a hacer un temita conjunto que, bueno, eso la va a romper. Bien. Así que ir unos minutos antes, aquellos que quieran ir de manera presencial al Instituto. Sí, estaría buenísimo. También hacemos una pasada de gorra, que en realidad todo lo que quede dentro de la gorra es para la cooperativa de la escuela. Con eso también lo que hacemos es poder pagar instrumentos o arreglo de instrumentos o atriles o cables. Y en el caso de teatro, lo que sea telas para escenografías, bueno, todo lo que sea necesario, porque muchas veces no contamos con este apoyo y mucha gente paga lo que es la cooperativa. Otra no puede y no es obligatorio. Así que, bueno, abrimos también a la comunidad esta posibilidad de hacerle a la gorra. Por último, Ceci, ¿cuántos integran esta banda de vientos? Uy, somos como 20 más o menos. No los tengo contados. Lo interesante de la banda de vientos es que no es solo de vientos, sino tiene una banda de soporte detrás, que hay bajo, hay guitarra, hay piano y la batería. Y después, bueno, creo que somos tres saxos altos, un soprano, tres trompetas, tres tenores. Bueno, y a veces tenemos el barítono, pero bueno, cuando nos faltan los tenores, el barítono se corre y se pone como tenor. Así que, bueno, ahí estamos. Ah, y también flauta traversa. Flauta traversa con María Emilia, que... Muy completa la banda. Y eso tratamos y eso es lo que hace la diferencia. Con flautas traversas estamos viendo que se implementen más. Y bueno, con María Emilia, como la flauta siempre es mucho más suavecita, le ponemos micrófono como para que también se pueda escuchar. ¡Suscríbete al canal!